¡Suscríbete al canal! El HD lo podés ver en el televisor, pero lo que vos ves en la tablet puede ser distinto de lo que ves acá. Puede ser distinto, claro. Claro, mirá, mirá, mirá. ¡Ay, mirá esta amiga Luli! Mirá, este video lo grabó Luli con una tablet que graba HD, video y cámara. Sí, ahí está. Perfecto. Y otra de las cosas que podemos hacer con la tablet de BlackBerry es, mientras vemos un video, mientras hacemos una cosa que vemos en la tele, Sí, tenemos la posibilidad, aparte de con la tablet, abrir otras ventanas, ¿sí? O sea, ves algo en la tele y tenés algo distinto ahí. Exactamente. Bueno, siga experimentando con la... ¡FelizADO! 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 Gracias.